Hola, ¿cómo están? En esta sesión vamos a tocar lo que es la interacción con los stakeholders en el taller gestión de stakeholders. ¿Cuál es el tema a tratar? ¿Cómo interactuar con ellos? ¿No? Con, en este caso, los grupos de interés. Bueno, en la sesión anterior hemos visto una clasificación, una caracterización base y ahora lo vamos a relacionar justo pues con la matriz de materialidad. De acuerdo a esta matriz se identificaba cuál era lo más importante para cada grupo de interés y por lo tanto, ¿no? Sabemos cuál es lo más sensible, cuál es lo que ellos priorizan y nosotros debemos, ¿no? En este caso, elegir la mejor estrategia de comunicación para transmitir, ¿no? De manera correcta y efectiva el mensaje y, ¿no? Tener pues inconvenientes futuros. Es así como debemos interactuar de manera efectiva con ellos. Por ejemplo, al caracterizar cada stakeholder podemos tener detalle de cada uno, ¿no? De estos grupos, al igual a cuántos objetivos están impactando, ¿no? Tanto positiva como negativamente. También en qué sector o industria se encuentran, ¿no? En qué área, en este caso, geográfica se localiza. Incluso, ¿no? Otras clasificaciones o caracterizaciones muy importantes como la generación a la cual pertenece. No es lo mismo, ¿no? Utilizar un medio de comunicación muy digital de moda como uno más tradicional de acuerdo a las costumbres y a las valoraciones de cada grupo de interés, por ejemplo. Una herramienta muy utilizada ya en la actualidad es el mapa de experiencia o el journey map, en donde nos permite, ¿no? Identificar paso a paso, etapa a etapa, proceso a proceso, para lograr un objetivo. La experiencia que tienen normalmente los clientes, en este caso, ya, ¿no? Aplicado a cada stakeholder. Y poder identificar dónde ellos se sienten a gusto, ¿no? Dan la conformidad y dónde ellos se sienten mal, están incómodos o tienen dolencias. Cada vez que se encuentra una dolencia, se recomienda utilizar, por ejemplo, otra herramienta, como es el mapa de empatía, para saber, ¿no? En este caso, qué es lo que están viendo, qué piensan, qué sienten, qué están oyendo, qué dicen y qué hacen, así como que cuáles son los esfuerzos que se deben de hacer y los resultados respecto a esa etapa o esa dolencia. También se pueden identificar las buenas prácticas, ¿no? Los casos exitosos en donde ellos se encuentren bien para justo reforzar o recomendar, ¿no? Entonces, el mapa de empatía también es una herramienta muy utilizada en la actualidad y nos ayudaría a interactuar de manera directa y, este, vamos a llamarle así, pues, más natural, ¿no? Con los stakeholders para saber cómo se siente. Por lo tanto, una vez que tenemos, ¿no? Caracterizado e interactuado, en este caso, con cada stakeholder, ya buscamos una comunicación efectiva. ¿Cuál sería el medio, ¿no? En este caso, más oportuno, más conveniente, de acuerdo al mensaje que queremos trasladar, que es un mensaje sobre una acción o un impacto positivo, ¿no? Que narrativa, ¿no? Aplicar a cada grupo de interés de acuerdo a su generación, sus costumbres, en el lugar de presidencia, el sector en donde se encuentra y en otras cosas. Pero, sin embargo, también se tienen que comunicar muchas veces impactos negativos, cómo podríamos mitigarlos, cómo comunicar, qué vamos a hacer, ¿no? Cómo comunicar, en este caso, cómo mantener, por ejemplo, la tranquilidad, cómo tener paciencia ante lo sucedido para que nosotros podamos actuar, ¿no? Entonces, de esta manera, con todo el proceso ya mencionado, podemos lograr una comunicación más efectiva. La manera de tabulación, ¿por qué debemos interactuar, entonces, con los stakeholders? ¿Será importante? Entonces, creo que ya hemos mencionado algunos aspectos del por qué debemos, en este caso, interactuar. El ejemplo de, ¿no? Acá tenemos el proceso y las etapas para asistir a un concierto en donde vamos a ver tanto experiencias positivas como negativas, ¿no? En las experiencias positivas, eso tenemos, ¿no? Lo que es la compra de la entrada, la comunicación previa al concierto, pero tenemos ya algunas experiencias negativas como el acceso al lugar, al concierto, el uso, en este caso, ya del mismo, en este caso, recinto, ¿no? El concierto como tal, que puede ser una experiencia muy buena, pero ya otra vez tenemos una experiencia negativa, que es la salida ya del lugar. Y, en este caso, la comunicación post-concierto, también vemos que, en este caso, es una experiencia positiva. Ya sabemos que, por cada una de ellas, sobre todo las negativas, podemos usar más herramientas para saber qué está pasando y cómo mitigar, en este caso, los impactos negativos y gestionarlos para que, ¿no?, sean neutrales y, por qué no, pues, positivos. De manera de cierre, es muy importante interactuar con los stakeholders y gestionar oportunamente los impactos que tenemos entre ambos. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el impacto que ellos tienen en nosotros? Pero también, obviamente, ¿cuál es el impacto que generamos como organización ante ellos? Eso sería todo y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias. Gracias.